¿En la tercera vida qué? Te amo de aquí a la próxima vida. En la tercera vida, no sé. ¿Por qué, mijo? Pues porque no va a haber otra tercera vida. Nomás es esta y ir al cielo. Para toda la eternidad. Gracias, amén. ¿Cómo se siente, Jonathan? Se siente muy relajante. No entiendo por qué hay ese estigma o ese machismo de que los hombres no deben de ir a cuidarse las manos y los pies. Mira, mira. Pero como una epa que dé masaje. Como que vibra. Yo siento que vibra un poquito abajo del andar bien. Pero no alcanzas a pisar hasta abajo, ¿verdad? Sí, casi piso, pero no como por mi deshabilidad. No puedo pisar. Bien. Como debe. Ay, la espuma va subiendo. ¿Se fijó la espuma? ¿Se fijó la espuma de que no le pueda? Sí. Como el gordo de la flaca. Cuando se metía el jacuzzi llena de puras espumas. Que tú eres este, ¿cómo se llama? Raúl de Molina. Sí. ¿Tú eres Raúl de Molina? Estoy gordo, ¿no? Sí, pero te pido. Y lo que te digo es que cuando se metía con las modelos y que pura espuma y la espuma está afuera saliéndose. ¿Y tú así quisieras también? Así de gordo, ¿no? ¿Y de las modelos? Las modelos, pues, primero yo sí. Ah, mira, eso sí que es rico, ¿verdad? ¿Eh? Eso sí gordito, gordito, pero eso sí es rico, ¿verdad? Pues, sí, es mi amor. Ok, déjate, sigo limpiendo, lavando los pies para continuar. Ok, tú eres mi amor. Muchas gracias. Dios te lo bendiga. Yo te amo también. Sí, Dios. Me también. Me también. Me también. Me también. Yo te amo también. Yo te amo también. Bye.